Bien, saludos amigos, les pido deportes, estamos con José Mesa Jr., lanzador, está representando al conjunto de los astronautas de Chiriquí, Panamá, en esta serie del Caribe 2020, también es hijo del gran serrador dominicano José Mesa. Primero, las gracias por darnos estos minutos, darnos una impresión de lo que ha sido tu experiencia en esta serie. Bueno, muchas gracias a todos por lo que ya saben, yo estoy muy reconocido en nuestro país y muchas gracias a todos por lo que ya saben. Bueno, la serie del Caribe es un evento muy reconocido y es un evento muy bonito, sabe, de ver tantos países juntos y ver cómo lo está lanzado en diferentes países y ha tosido muy bueno y me siento muy a gusto. El día de hoy te tocó lanzar, tuviste una buena primera entrada, así que, en la segunda entrada, tuviste algunos problemas. ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué entiendes que se falló ese percursor? Bueno, sabe, al equipo mexicano hay que avanzar un poco diferente, porque, como dije, ellos manejan muy bien los pichos rompientes y entonces hay que ejecutarlos. Y hubieron tres picheos que se me quedaron en el medio y me hicieron pagar, ¿entiendes? La parte de eso yo considero que los picheos fueron buenos y ellos pudieron poner la suficiente parte del bate en la bola, ¿me entiendes? Sí. Ahora, ha tenido la oportunidad de jugar en Panamá. ¿Cuál es tu relación, vamos a decir, tu opinión en relación al crecimiento del mejor panameño? Bueno, es muy bueno, ¿sabes? Hay muchos políticos panameños que han tenido, han tenido que salir también de su país a jugar a otro lugar, pero ya lo que es el ProBase, que es la vida que me jugué, yo te aprecio, y pienso que más adelante, si nos encontramos buenas salidas, ya mejor de lo que es, y pienso que hay mucho gusto en ahí, es una experiencia bonita. Hola, José. Hola, José. Hola, José. Hola, José. Hola, José. ¿Qué ha sido tu carrera, siendo hijo de José Mesa, por la asesoría? ¿Por qué no tenemos visto jugar en los niños libertades como yo? Bueno, yo, de mi parte, yo creo que yo he hecho todo lo que he podido hacer, no tengo que dar el 100% de toda la práctica que he ido, he dado el 100% de todo lo que me han pedido de mí, y si uno está deseado en la oportunidad, sale. Yo soy la directiva de San Jose, y les voy a contestar ustedes, pero no sé si se llama mi parte, pero no sé qué. Ok, bueno, pero de igual forma, al detrás de la liga, en la marameña, o en cualquier otra liga que puedan reconocer? Sí, claro, bueno, lo primero es que yo, el deseo mío mayor es jugar en el 16, porque un equipo que crecí, sabe, siguiendo, y viendo a mi padre ahí, me gustaría, obviamente, pichar con ellos, pero aparte de eso, cuando se me dé la oportunidad de jugar en otra liga, y que esto pueda hacer trabajo, pues, lo apetece. ¿Cuál sería tu mayor, tu mayor logro como jugador profesional? Bueno, yo diría que sería, que sería la gran liga, obvio, y poder representar a mi país, poder representar a mi familia, a mi padre, que también pichó mucho tiempo, y creo que ese sería el más importante. ¿Puede representar uno de nuestros grandes encerradores de todo el tiempo? ¿Cómo ha influido su historia, su legado, su forma de ser, para ser estudiado como jugador en Toyers? Bueno, en todo, diría yo que me ha influido, porque desde pequeño siempre vi su ética de trabajo, y él siempre me disculpó, sabe, en el camino de la vuelta y de dar el cintocinio, ni siquiera que no se puede. Un caballo, José Mesa, un caballo, de verdad. José Mesa Junior, ahora, ¿cómo te defines? Más de cuenta, ¿cómo fue tu madre como jugador? Como sabemos que somos competidores, caballos. ¿Cómo te defines tú, y qué parte has tomado de su forma de ser estudiado? Bueno, yo creo que dentro del terreno tenemos prácticamente la misma forma, sabe, que somos agresivos, y vamos para encima, no importa contra quién sea, es más grande, y fuera del terreno, yo pienso que el cintocinio sabe igual que él, que es un hombre respetuoso, y que siempre estamos con la mejor intención, sabe, de trabajar fuerte, y de poder representar. Gracias. Bueno, José, muchísimas gracias por estas palabras, la verdad es que te deseamos la mejor suerte del mundo. No solamente en esta teoría del Caribe, sino en toda su carrera, la verdad es que te bendiciones para ti, y para tu padre. Amén. Muchas gracias. Las palabras de José Mesa Junior. Hola. 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 CC por Antarctica Films Argentina